Oye, sí, yo estoy en el Lalo viendo el maquillaje de la Katis y pues aquí está, aquí está la verdadera artista, creadora de todo esto, es Milis Vega. Ay, mi Alex, muchas gracias, muchas gracias, qué halago. Que ya el año pasado nos había tocado gozar de tu talento porque nos caracterizaste de Catrines, de Catrina y Catrín, y ahora te aventaste el de Halloween. Pues ya encantada de la vida, ya sabes que me encanta, bueno, más las Catrinas, pero todo lo que tenga que ver con esta temporada me fascina. Oye, como una persona tan bella por dentro y por fuera, le puede crear cosas tan terroríficas como las de esta mañana. ¿De dónde sale? Digo yo que es mi lado oscuro, no sé, pero sí me gusta el terror, sí me gusta, de hecho me gusta. O sea, ¿consumes películas de terror y tal? Me encantan las películas de terror, me fascina todo lo que es terror, suspenso y todo eso, me encanta, me encanta, de hecho creo que son mis películas favoritas. Ok, y también, por ejemplo, eres muy adepta a buscar videos de YouTube que tienen que ver con sus gustos, fantasmas. No, fíjate que no tanto, en redes casi no, pues no. Bueno, y en los maquillajes, o sea, ¿te guías en un maquillaje previamente hecho o todo sale de tu inspiración? Mira, hay ocasiones que me piden cosas específicas, entonces sí tengo que entrar como al modo de que tengo que copiar algo. Basarte en algo, pero solo porque el cliente lo pide. Solo porque el cliente lo pide. Si es algo que pueda, o sea, que me den así como date y tú haz lo que quieras, me encanta, o sea, yo me voy como gorda en tubagán, como dicen vulgarmente. Oye, Emily, eres una verdadera artista, se me asemeja un poco a un artista plástico que está moldeando alguna figura, ¿no? Y que de pronto la figura ya tiene una vida, solo le vas dando formita. ¿Pasa lo mismo con el maquillaje? ¿Será que la cara del cliente ya te habla o te dice por dónde vayas? Sí, claro, sí, 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 soy mucho de observar la fisonomía, la estructura ósea, sobre todo en las catrinas y en las catrinas, porque, bueno, tú ya lo experimentaste conmigo y ves que no son iguales todas. Exactamente. Justo porque me baso en la fisonomía, en la estructura ósea de cada persona. Es como un tipo sacar una radiografía de tu cara, algo así. Está impresionante porque además el cliente fusiona su personalidad con lo que tú creas, entonces son dos personalidades reflejadas en un mismo trabajo. Y tienes mucho trabajo últimamente. Cuéntanos, ósea, ¿te podemos llamar por si tenemos una fiesta especial, si queremos apantallar a alguien, ganarnos el primer lugar de algún concurso de disfraces? ¿Estás disponible para hacer maquillajes como estos? Bueno, sí tengo bastante trabajo ahorita. Tengo algunos espacios aún, pero sí, sí estoy bastante. Mira, ahí estamos viendo a la Katy precisamente. ¿Cuánto te aventaste en este maquillaje, Milik? Ay, pues en lo que estuvimos ahí chacoteando un rato con Katy, yo creo que fue una hora. Ah, mira, te lo aventaste rápido. Sí. Mira, pues ahí está el maquillaje, yo quiero que le demos un gran aplauso a Milis Vega, súper artista que esta mañana, mira nada más a la Katy, y ni así se ve fea la Katy, que es lo peor, ni muerta se ve fea. Milis, muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Cómo te seguimos? Porque en tus redes tienes unas fotos impresionantes de muchos de los trabajos que has hecho. Sí, ahí pueden encontrar todo lo que tengo de trabajo, todo mi book está ahí, me encuentran como Liz Vega Makeup Artist, tanto en Instagram como en Facebook. Rápidamente, no me puedo quedar con esta pregunta. ¿Has participado en algún concurso? O sea, ¿te has traído algún premio? Sí, 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 de hecho, bueno, el viernes pasado hubo un concurso de Miss Katrina MX. Ajá, sí. La chica no ganó, pero el mejor maquillaje fue nuestro premio el de ese día. Este, y ayer precisamente otra chica que maquillé, también en facultad de, bueno, en una facultad de ciencias sociales. Ajá, también. También ganó el primer lugar. Pues, por supuesto, tenemos a la mejor y está aquí en Giros Michoacán. Gracias por concedernos un ratito, un ratote de tu tiempo. Yo sé que vas a seguir trabajando todo el día. Que sigan los éxitos, Milis. Muchísimas gracias, Alex. Gracias a ti por venir. Gracias por este espacio, yo encantada de la vida estar con ustedes. Te seguimos en las redes, vamos, una pausa, seguimos con más. Esto es Giros Michoacán.